La Academia Cervantina La Academia Cervantina fue una convocatoria que lanzó el Festival Cervantino para jóvenes instrumentistas de toda Latinoamérica, menores de 35 años, interesados en incursionar en la interpretación de la música contemporánea, específicamente de los siglos XX y XXI. Venimos acá a estar montando un repertorio y aparte nos vemos beneficiados con los artistas que vienen al Cervantino, que siempre han venido y ahora tenemos la oportunidad de tomar clases con ellos. Soy cubana, soy de La Habana. Tomeo clases con el cuarteto Arditi, con el violista del cuarteto Arditi y fue genial, increíble. Y también con la violinista del ensamble intercontemporal. Tomeo la decisión en base a... pues como a la convivencia con artistas, de muy alto nivel, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Es para ellos, ofensamente, un descubrimiento de la música contemporánea y una técnica diferente para abordar este tipo de música. Yo espero que les diga algunas ideas que van a ayudarles a entender e interpretar mejor el estilo y la atmósfera de esta música. Nos ha servido muchísimo el trabajar con maestros que, si bien están todos enfocados en la interpretación de cierto tipo de música, pero sí es muy interesante ver como todas las visiones o las versiones que cada uno de ellos tiene. El trabajo es decir, decirles que no es difícil si tienes un proyecto, si tienes un proyecto, lenguaje. Así que es lo que compartimos, es nuestro amor de la música y porque queremos que nos perfecte a través de la música porque es nuestra manera de vivir. Yo soy Belén Ruiz y toco violoncelo. Yo me llamo Luis Andrés Tobar Gómez y toco el violín. Mi nombre es Jennifer Kian y toco viola. Soy Frederico de São Paulo, Brasil. Toco clarinete. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!